No voy a tener que salir de R&D ¿Qué? A ver, espérate Diego, o sea, no, no, no puedes entender que esa es la salida más fácil, ¿por qué no? Mejor piensan las cosas A ver, chavos, chavos, ya, 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 tranquilos todos Tú también, ya tranquilo No, pues estoy tranquilo, ¿cómo quieres que me ponga? Mira, es la única salida, ¿ok? Me salgo de R&D Es la salida más fácil No, no es la única salida, Diego, vienen todos los demás ¿De qué demás? ¿De qué andas tú? De todos los demás, de cinco Hola ¿Y tú? Seis A ver, perdón que me meta, ¿eh? Este... ¿Qué es aquí? Nada, 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 lo que pasa es que, pues, les tengo su solución ¿Qué es aquí, petarrazo? Vete Espérate, Diego, ¿por qué? ¿Por qué la agresión? Hombre, les traigo una idea, pero... Oye, bueno, ya... No me importa tu idea, pues... No, 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 a ver, espérate, Javier Es por su bien X, no pierdas mamá, con odio, a ver, ¿qué propones tú? Ya, señor Huerta Miren, está muy fácil En lugar de que Diego salga de la banda En serio, que solamente se queden cinco de ustedes Cambien de integrante ¿No? No No, 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 eso no sería justo No, 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 yo tampoco estoy de acuerdo, no se vea nada justo Claro que es justo, todos los grupos lo hacen Entra uno, sale otro No es nada del otro mundo Checa, Diego Mira, tú y yo Sabiéramos, ¿no? Checa Somos como del mismo vuelo, ¿no? Soy... Un guapo ¿No? Entonces, soy tu solución, Diego ¿Cómo ven? ¿Eh? ¿Cómo ves? Es enfermo No toques No toques Hermanito No soy tu hermano, no soy tu hermano Por eso mismo Checa Como no eres mi hermano, Gustamante, no va a tener problema en que yo entre a la banda Ajá A mí, sí me van a dejar viajar ¿Cachas? Entonces no hay ningún problema Soy tu solución, hermanito ¿No? ¿Cómo ves? Está buena idea, ¿no? No soy tu hermanito Ok, Diego, Diego No soy tu hermanito Ok, Diego, Diego No soy tu hermano Ok Ya, ya, ya Tranquilo Es una idea, hombre, carajo Espérate, espérate Ya Ve cómo me pones Ya 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 Chicos, ya No Chicos, ya No Chicos, ya Chicos, ya Diego 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 Te voy a dar la entrevista Ya Pálmate